¡Alto! ¡Bandera! ¡Punto rojo! ¡Entre! ¡Mateo, sí! ¡Mateo! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Papada! ¡Entre! ¡Papada! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Punto rojo! ¡Tírala! ¡Vas a tirar, tira! ¡Entre! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Bandera rojo! ¡Más rápido, Fili! ¡Más rápido! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Roleado, rojo! ¡Más clarito! ¡Entre! ¡Arriba, Fili! ¡Arriba! ¡Vamos, Fili! ¡Bandera! ¡Punto rojo! ¡Entre! ¡Porque rojo! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Punto blanco! ¡Entre! ¡Vamos, Fili! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Doble, Fili! ¡Un blanco! ¡Cunto a cada lado! ¡Entre! ¡Fuelta el pie! ¡Fuelta el pie! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Cunto a cada lado! ¡Entre! ¡Fili tiene dos piernas! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Cunto a cada lado! ¡Vamos! No, 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 no. Entre. Yo lo pierdo. ¡Otra, otra! ¡Ahí, ya! ¡Otra! ¡Alto! ¡Banderas! Ok, yo todavía más fuerte de lado del fútbol. ¡Entre! Arriba. ¡Alto! ¡Banderas! ¡Junto Rojo! ¡Entre! ¡Alto! ¡Banderas! ¡No hay nada! ¡Está listo! ¡Entre! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Banderas! ¡Junto Rojo! ¡No se acerques! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Vamos, Paseo! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Punto rojo! ¡Vente! ¡Vamos, Isis! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Punto blanco! ¡Vamos, Pili! ¡Alto! ¡Bandera! ¡Gien Codos! ¡Bien, Pili!